Los Mochis, sin, Nicolás Bloch Pérez cumplió un añito de vida y sus papás, Santiago Bloch Artola y Karina Pérez de Bloch, lo festejaron con divertida reunión familiar que se llevó a cabo en su hogar. Muy contento se mostró Nicolás en todo momento, disfrutando de la reunión junto con su hermano, Santiago Bloch Pérez, así como sus primos y tíos, sin faltar sus consentidores abuelos, Héctor Pérez Suárez, Lupita Carbot de Pérez Suárez Carlos Bloch y Nena Artola de Bloch. Los personajes de Plaza Sésamo se vieron en los detalles de la celebración, mayor que Lupita Carbot de Pérez Suárez y Héctor Pérez Suárez con su nieto Nicolás. Mayor que el cumpleañero con sus abuelos paternos, Carlos Bloch y Nena Artola de Bloch. Mayor que Karina Pérez de Bloch y Santiago Bloch Artola con sus hijos, Nicolás y Santiago Bloch Pérez.